Hola chicos, ¿qué tal? Estamos a nivel 17 ya. Estamos subiendo y nos acaban de dar unas quests para una mazmorra nueva. Esa de Hidden Ruins, eso es para dos jugadores. Y el nivel requerido es 18. Así que estamos buscando a un compañero para poder hacerla. Y ahora cuando lo encuentre, nos veremos dentro de la mazmorra chicos, hasta ahora. Bueno chicos, pues acabamos de empezar la mazmorra. Y ya estamos aquí. Vengando a los bichos, hemos entrado bastante rápido. Como podéis ver, estamos al comienzo, haciendo las quests. Así que vamos a ello. mal la mazmorra. ¡Vamos! ¡Suscríbete al alma! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí me hacen bastante, eh. Va baja la vida. Guay, guay. Bueno, aquí me baja Bueno, bueno, vamos aguantando Bien, bien, bien O sea, que han llegado ahí un montón de golpe Bueno, esta parte es, hombre Bueno, seguimos haciendo la ¿Qué habrá que hacer aquí? Bueno Estos pegan bien con el jamón, ¿eh? Habrá que esquivarlos un poco Si no se para, eso no No se para, eso no se para, eso no se para Bueno, se para No se para la gente, eso el trato Venga, vamos a ver que más tiendas de campaña Me encanta hacerlo, piedra Bueno, no sé si aguanto un poquito más A ver Te da el jamón No me gustan solo los arqueros Porque te dan sí o sí Vamos a darle a esto La tienda de campaña Queda bastante, ¿eh? De mapa Parece bastante larga No sé, me he confundido Al principio pensaba que no Pero Pero En la tienda Mira que le traes al gordo Lul What the fuck Que se me ha aplastado el culo Aparta Tengo que chupar pot ya Habría que matar los ars primero Por que no lo traigas Cuídalo Tío Me lo ha atado por su culpa No sé, me lo ha atado Pero se para todo el rato Me lo ha atado todo el rato, ¿eh? Todo Que se me sienta en la cabeza Que se me sienta en la cabeza Uff No sé qué es, pero Vamos a matar a este Para un poquitín de tranquilidad Me lo ha atado Madre, madre, madre Eso Lleva a todos, tío No sé, me lo ha atado Me está gustando este Como compañero No sé, me lo ha atado Venga, va Venga, va Vamos al final Que es la que se ha llevado Que guapo esto Se ha pillado, ¿eh? Bueno, pues ahora Ahora viene el boss Ahora viene el boss Si aquel era Difficilillo El que se sentaba en tu cabecita No quiero saber el este Hostia, qué gordo No, 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 no No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, que está pillando. Y ya se muere. Y ya se muere. Y ya se muere. Y ya se muere. Venga, 11%. ¡Dura, eh! ¡Eh, me han pillado! ¡Ah, ya muere! Venga, pa' que asustan. ¡Cuidado! Como te llames... ¡Uh! No puedo aguantar. ¡Uf! Pues nada, chicos. Hasta aquí la... La mazmorra. Esta que acabo de hacer con este compañero que no me ha gustado mucho. Pero bueno, al final hemos acabado. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!